Al negro carabalí En un lugar lo encontraré Pasando la diecinueve Del puerto lo conocí Al negro carabalí Con su sabor y tambor Jocaba muy bien el tres Y le gustaba el bembe Rumbero lo conocí Al negro carabalí La rumba ya se encendió Y empezó el bembe Porque acaba de llegar A empezar el bembe El negro carabalí 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 Ay, ay, el negro Cayendo su sabrosura Pa' que lo goce la gente Con movimiento y cintura Al ritmo de este bebé Ay, el negro tiene Tiene mucha sabrosura Oh, eh, que bajo La saca que me cae de paz Y lo tuyo, chavo Música Sergio, me recuerdas al roble Música Negro, negro, negro Negrito con sabrosura Cuando estaba pequeñito Así lo bautizo el cura Un rapín que da conga y bongón Movimiento y cintura El negro tiene a bebé Para llegar a la cura